Racitas sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Racitv Tenemos esta moneda de 10 pesos Y esta moneda nos va a acompañar durante todo este video Vamos a ir intercambiandola por objetos muy muy raros Vamos a ver en el final de este video A ver que objeto tan raro podemos conseguir con tan solo 10 pesos Hola amiga, hola hola, tengo 10 pesos, ¿por qué me los cambias? Tenemos 10 pesos ¿No? La tarjeta, USB te da 50, ¿cómo ves? Bueno, lo vamos a aceptar, bueno 5 pesos, vale Toma los 10 y tengo 5 Una ganga, ¿verdad? Pero vale, está bien, gracias Hola, hola amigos, tengo 5 pesos, ¿por qué me los cambian? ¿Se han visto esa dinámica? A ver, a ver, a ver, ¿qué no los cambian? Lo que sea, o el helado Ahorita que tengo calor No, no es cierto, porque si no mi video nada más duraría 40 segundos ¿Qué le doy? Un lapicero, una hoja Una pelota ¿Una pelota? ¿Neta? Sí Es como para el estrés, ahí están tus 5 pesos Tenemos una pelota amigos Hola, hola amigas, ¿cómo están? Les cambio esta pelota, ¿qué me dan a cambio? Ay, sí Agua Mi agua no Con chía, para que baje de peso Ay, no tengo nada de cambio Te va a recordar la felicidad, aparte cuando estés estresada ¿Le puedes hacer? Y chido, ¿eh? No, no ¿No? ¿Nada? Bueno, está bien, aún así, gracias Hola, hola, hola amigas, ¿cómo están? Hola, les cambio esta pelota ¿Qué me dan a cambio? Una paleta Sí, dámela Sí, está bien Es paleta y no me das Está chida, ¿eh? Vean, cuando tengan esta pelotita van a recordar la felicidad Y aparte la puedes hacer así cuando estés estresada o enojada Y con eso se te va el enojo Chale, no la encuentro Una Tupsi Pop A mucha gente les gustan las Tupsi Pop Yo me considero fanático de las Tupsi Pop Así que, pues bueno, está bien Aquí tienes tu pelota, amiga Disfrútala y ahí cuando estés estresada Solamente presiónala Y que te recuerda a mí Ah, no, cierto Va, sale Gracias, adiós Te cambio esta paleta ¿Qué me das a cambio? No, no traigo nada ¿Nada, nada? ¿Nada? ¿Un lepicero o algo? ¿Un peso? ¿Cinco pesos? ¿La lechita? Pero ya no tiene Bueno, aún así lo intentaste Sale, vale Gracias, bye Te cambio esta paleta ¿Qué me das a cambio? Lo que sea Puedes checarle, puedes checarle Tenemos todo el tiempo que sea Una paleta que les gusta a todos Y pues bueno, vamos a ver ¿Por qué lo podemos cambiar? ¿Qué crees que nos den a cambio de esto? ¿Lapicero? Un lapicero Vale, veamos Vale, sale Gracias ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Te doy este lápiz ¿Qué me das a cambio? Lo que sea, güey, lo que sea Sí, te he visto en Facebook Ah, güey, güey, chingón, chingón ¿Sí? Dicho y hecho La chica dijo que nos los iban a cambiar Por un lapicero Y aquí está, vale Tenle el lápiz, güey Espero te sirva Chido, güey, gracias, güey ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les regalo este lapicero ¿Qué me dan a cambio? ¿Lo que sea? Sí, lo que sea, lo que sea ¿Tú, brother? Yo ganaba más dos pesos Pues sí, está bien Súper chido Vale, gracias Adiós Bye Vale, amigos Acabamos de conseguir dos pesos Vamos a ver por qué lo podemos intercambiar Les doy dos pesos ¿Qué me dan a cambio? Te doy cincuenta centavos Toma los dos pesos Me dio cincuenta centavos Y se ganó unos cincuenta Les doy cincuenta centavos ¿Qué me dan a cambio? No, mi casa no Ni la vas a ocupar Esta la puedes ocupar para un regalo Para guardar cosas Para un regalo Tiene muchas funciones Reciclaje, eh Te doy un este Un folleto de con la tarjeta de presentación A ver, a ver, a ver Llamen a la vieja Usted no le dio mi caja No le dio mi caja ¿Sí? Vale Aquí tienen los cincuenta centavos Buena compra Vale Trae algo, ¿no? Ah, no, no trae algo Yo pensé que eran unos zapatos Su dignidad Se la llevan Su dignidad Bueno, está bien ¿Por qué crees que no los cambien después? No, verdad ¿Por qué crees que no los cambien? O sea, una persona que lo pude Vale, vale Está bien, gracias Eres para mi material Ah, es su profe Ya tendrías que comprar otra Es sorprendente, amigos Que empezamos con diez pesos Y tenemos una caja Les doy esta caja ¿Qué me dan a cambio? Tiene muchas funciones Pueden guardar un regalo Para, no sé, una festividad que se acerque Pueden guardar sus cosas Tiene muchas funciones Reciclaje Apoyando el planeta también Sí, ¿verdad? ¿Qué me dan a cambio? Las cajas en las tiendas Las vienen vendiendo por cinco pesos Diez pesos Y ahorita te la voy a dar A cambio de lo que me quieres dar Ay, no tengo nada Un lapicero Vale, está bien Aquí está Es tuya la caja Te la autografío, ¿no? Ah, no sé Te regalo este lapicero ¿Qué me das a cambio? Un cigarro Pero ya está fumado Bueno, si me lo das así Bien, bien, bien Chido Ah, chingón, eh A huevo Lo malo es que no me lo voy a poder chingar yo Y aparte de estos no fumo Pero va, güey Chido, güey ¿Qué me dan a cambio? Son de los que fuman las mujeres, eh Una liga Sí, bueno, está bien Vale, vale, sí ¿Por qué crees que me lo intercambian? Igual, por una liga Gracias, bye Adiós A ver cómo aparezco Si de verdad me ves Raiz TV Algo así Raiz TV Vale, no estaba tan mal Hola, amigos Les cambio esta liga ¿Qué me dan a cambio? Tarjetas Está bien Veremos qué podemos hacer con esto Bueno, amigos Acabamos de conseguir estas tarjetas No sé de qué sean Vamos a checarlas Son de... Empresas de gomitas Muy bien Tenemos unos emprendedores aquí en San Martín Texmelucan Vamos a ver si podemos cambiar esto Oye, brother Mira, ve Te intercambio todas estas tiras de tarjetitas ¿Qué me das a cambio? ¿Un condón? Sí Vale, con este podría yo hacer otra cosa Mira, vea Agarra esto, güey Podría yo hacer este TikTok del que llegan Van con la persona La hacen así Con una chica Y pues a lo mejor se arman, ¿no? Dos en uno Le dice la chica Tienes visitas Te haces famoso A huevo, a huevo Vean, amigos Nunca pensé conseguir algo tan extravagante Algo tan raro Pero está chido Al menos es de la marca buena Nunca lo había escuchado Don Juan A huevo Bueno, está bien Es que yo no uso de esto Pero vale Chido, güey Gracias, güey Te agradezco, pa Chido, güey Es una empresa de gomitas, güey Ahí cuando quieras gomitas, güey Los contactas, ¿eh? Sobre, sobre Tenemos un preservativo Es algo muy raro La verdad nunca pensé Tener este tipo de cosas Ahorita con este video Pues está bien, está bien ¿Qué cosas anda cargando la gente En la calle, eh? Te doy este preservativo ¿Qué me das a cambiar? ¿Lo puedes utilizar, güey? A ver, deja ver ¿Qué traigo? Traigo unas tijeras Unas tijeras Para romperlo, ¿no? Ah, no es cierto Nada, nada es cierto, güey Ahí te ven, güey Espero que lo utilices, güey Piensa en tu futuro, güey Antes de hacer las cosas, güey La niña chingón No, no, no Si quieres sumergirlo en agua, güey Nos los dio un compa, güey Por allá, güey Cualquier cosa, güey Ahí lo buscamos en el video El chamo de la culpa, güey Pero no creo que venga picado Hola, amigas Hola, hola Les doy estas tijeras ¿Qué me dan a cambio? Un chicle Vale, vale Está bien Y vean Qué chido, eh Color azul con azul Muy bien, muy bien Les doy este chicle ¿Qué me dan a cambio? Lo que sea Un lápiz, lapicero, dinero Lo que sea, lo que sea Oye, la cabeza, bro Sí Espéreme Te doy un plumón Color rojo Para pintarrajear, chingón Ahí está tu chicle Amigos Tenemos por último Este plumoncito rojo Que nos acaba de dar Un chavo Bueno, amigos Ya después de estar haciendo Mucho esta dinámica Conseguimos cosas bien raras, eh Sinceramente Lo más raro fue El preservativo que conseguimos Una caja también O sea, quién se iba a imaginar Que alguien me iba a dar una caja Aquí en el Zócalo de la ciudad Pero está bien, amigos Ya solamente vamos a cambiar Esto último por algo Espero que nos den algo valioso Y vamos a ver Si mis 10 pesos Fueron bien invertidos Te doy este plumón ¿Qué me das a cambio? No sé Un corazoncito de los de acá Que parecen como de los dulcecitos Que antes vendían en las maquinitas Sí, está bien ¿Sí? ¿En serio? Vean, amigos Este corazoncito está bien raro Tiene un hoyito Se mete en el pelo Aquí tienes tu plumón Chido Lo intercambiamos por algo Bien diminuto Pero vale Muchas gracias Bye Hola, amiga No conseguimos nada Pero por último Conseguimos un corazoncito Que se pone en el pelo No sé si los habías visto Los conocías Pero te lo quiero regalar Porque pues en sí Yo no lo utilizo Yo no tengo el pelo largo Soy hombre Y pues creo a ti Te va a servir Ella tiene corazones Tiene unos corazones grandes Con ese chiquito Le va a quedar muy chido Pero quién sabe Donde lo haya comprado La otra compañera Pero está bien Muchas gracias Arale, te agradezco Bye Algo que quieras decir Ya vas a ser el último del video Suscríbanse y denle like Suscríbanse y denle like Y ya vas a ser el último del video